Hola a todos, te traduje los diálogos, Orhan. No puedo decirle nada sin estar seguro. Necesitamos conocer el destino de Yecta lo antes posible. Al menos intentemos encontrar su cuerpo. Erhan, por si acaso, trasladé a todos a una villa en Beikos. Esto es más ventajoso en términos de seguridad. Los límites son más claros y más fáciles de mantener. Orun, buena idea. Erhan, cuando la mudanza ocurre en un momento tan inesperado. Tanto la señora Afife como la señora Ira estaban muy preocupadas. No quería decirles nada antes de hablar contigo. Orun, está bien. Hablaré con ellos cuando llegue allí. En la nueva casa. Ira para sí misma. Algo debe haber pasado. Si el movimiento fue tan repentino, algo debe haber sucedido. Sahra para sí misma. Lo siento mucho por Pondis. Sé que tú también estás molesto. Estoy tan asustada. ¿Qué pasa si mi padre no regresa? Pero mi tío dijo que haría cualquier cosa para traer de vuelta a mi padre. Si él lo dice, Pondis vendrá. Mi padre regresará. Sahra confía mucho en Orhan. No olvides poner un emoji de corazón en tus comentarios para Sahra. La memoria de Ira. Orhan. El padre superará todos los peligros para su hijo. Incluso pondrá en peligro su vida. Tu padre sabe que lo extrañas mucho. Él sabe cuánto lo amas. A tu padre no le pasará nada. Ningún niño debería esperar por miedo a que su padre muera el fin de la memoria. Ira. ¿Hay alguna noticia nueva? Afife. Mi hijo arriesgó con acento agudo su vida por ti y preguntas hay alguna novedad. No. Si todo estuviera bien, la seguridad no nos habría traído aquí con tanta prisa. Te aferraste a nuestras vidas como una sanguijuela chupando sangre humana. Lo juraste, ¿verdad? No te irás sin quitarle la vida a mi hijo. ¿Cuántos problemas más le traerás a mi familia? Ira. ¿Por qué no sales de mi casa? Ira. Tienes razón. Afife. ¿Estás bromeando? ¿Es este tu nuevo truco? ¿Crees que te dejaré quedarte aquí porque estás de acuerdo conmigo? Ira. No. Simplemente acepto que tienes razón. Nos abriste tu casa. Sé lo incómodo que es esto para ti, pero aún así lo aguantas. Pero debes saber que si no fuera por mi hija. Después de lo que pasó aquí hace seis años, nunca volvería a venir aquí. Si estuviera solo, nunca vendría aquí, incluso si muriera. Tú también eres mamá, así que lo entiendes. No hay nada que una madre no haría por su hijo. Mi único deseo es que mi esposa regrese sana y salva. Quiero continuar mi vida. Afife. Me sentí tan aliviado. No creo una palabra de lo que dices. Tampoco aceptaré estos juegos del orgullo. Si algo le pasa a mi hijo por tu culpa. Ira. Dije que iríamos. Sahara. Madre. El pasado de Afife. Hay un 99% de posibilidades de que Orhan de Mirhanli sea el padre de Sahra Asimoglu. Viene Orun. Ira. Gracias a Dios. No te pasa nada. ¿Qué pasa con Yecta? Orhan. Lo perdimos. Erhan lo está buscando. Eventualmente lo encontraremos. No te preocupes. Ira. Tengo un mal presentimiento. Llamé muchas veces pero no pude comunicarme con él. Orhan. Intenta no pensar en lo peor. Por el Sahara. ¿Qué pasa con él? Ira. Tiene mucho miedo. Rezó por el regreso sano y salvo de su padre. Si me pregunta algo no puedo responder. No tengo el coraje de acudir a él. La memoria de Orun. Ira ve el rastro de sangre. Ira. Estás herido. Orhan. No importa. Es solo un pequeño rasguño. Te dije que no era necesario. Ira. Por favor siéntate. Orun. No. Ira. Puedes decirme qué pasó. Orhan. Cuando fui al punto de encuentro para recoger a Yecta. Conflicto por un tiempo caímos uno al lado del otro y luego nos perdimos. Me lastimé. Me desmayé cuando me golpearon en la cabeza. Abrí los ojos en el hospital. Es posible que Yecta se haya salvado de inmediato. No te preocupes. Ira. ¿Me estás ocultando algo? Orhan. No. No estoy ocultando nada. Simplemente no tengo nada que decir hasta que tenga información clara. Afife viene y le grita a Ira. Orhan dice que Ira no es culpable. También le pide a Afife que no descargue su enojo con otra persona. Aquellos que quieran que se rebelen las acciones de Afife, presionen el botón me gusta en el vídeo. Erhan. Señor Orhan, si murió. Ya tiraron su cuerpo a la basura. Quizás nunca sepamos qué le pasó. Orhan. Taskin cree que perdió su puesto por culpa de Yecta. La castigará delante de todos para proteger su reputación. Envía a tu gente a los lugares donde la gente de Taskin pasa el rato. Comprobemos si hay algún rumor sobre Yecta y el conflicto. Mesak llega al teléfono de Orhan. Orhan. Esperaba que Yecta estuviera vivo, aunque fuera pequeño.